Primera mano y en exclusiva, vamos a otro tema con Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como Colate, ex esposo de Pau Rubio, platicó con nuestra compañera Adis Tuñón justamente para revelar por qué razón le pidió a Jerry Basúa que compareciera en contra de la cantante. ¿Cómo es? Sé sincera, Nicolás Vallejo Colate así resume sus recuerdos con Paulina Rubio. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de la madre de tu hijo? Había mucho amor en su día y bueno, tenemos un hijo que creo que es algo, por lo menos en mi caso, es lo más importante de mi vida y es en torno a lo que gira mi vida desde que nació. Y claro que hay recuerdos buenos, pero desgraciadamente hace muchos esfuerzos para que haya también muchos malos. Cuando Paulina venció a Colate en la petición de no permitirle vacacionar con su hijo a España, él emprendió el plan B. Bueno, pues sí, efectivamente este año no pudimos ir en verano a España como hemos ido todos los años. Además en España mi familia tiene una casa en el campo, en un sitio muy privilegiado, y mi hijo tiene diez primos, además diez primos pequeños la mayoría. Creo que donde más feliz es mi hijo es ahí en el pueblo con sus primos y con su familia de España. Y bueno, pues aunque estábamos encerrados en casa, vivimos al borde del mar, tenemos una playita en casa, o sea que podíamos salir un poco a hacer ejercicio, a movernos y no estar encerrados en casa. Y lo que sí que hemos hecho cuando las circunstancias nos lo han permitido, nos hemos ido a hacer un camping, un viaje de camping que siempre me había pedido. Y la verdad es que ha sido una experiencia que yo creo que ninguno de los dos vamos a olvidar, o sea que dentro de lo malo pues hemos hecho también cosas que van a quedar en su recuerdo para siempre. Consciente de que sus disputas públicas eran del conocimiento de su hijo en algún momento, Colate confiesa que siempre ha buscado conciliar primero y en privado. Hubiera hecho todo de otra manera y lo intenté y eso no tengo problema en decirlo. Yo siempre intenté hacer estas cosas sin abogados, sin medios, sin prensa. Lo intenté así desde el principio. Y es más, cada vez que tenemos un problema yo siempre intento arreglarlo de una manera, digamos, civilizada o racional. Pero para que esas cosas funcionen pues tienen que ser los dos. Se criticó mucho aquí y quiero darte la réplica si tú la quieres tomar. Esta unidad que tuvieron Basúa y tú. Nunca ha existido esa unidad. Tenemos una cosa en común, que tenemos un hijo, cada uno, los dos con la misma mujer. Nunca nos hemos asociado, nos hemos encontrado un par de veces, vive en Miami también. En exclusiva y de primera mano, Colate revela. ¿Por qué entonces los dos comparecieron en esa audiencia para declarar contra la madre de sus hijos? ¿Son Basúa y él soldados de un mismo enemigo? Desgraciadamente pues tenemos un problema común, pero ni siquiera nos hemos juntado para arreglar ese problema, por mucho que pueda parecer. Es más, ya que lo hablas y como no me callo como ves, en la última audiencia que hubo en la corte y que él vino a declarar, él no vino voluntariamente, le obligaron. Yo le pedí que viniera y me dijo que no. Y esto es la primera vez que lo digo. Gerardo Basúa, ¿sin querer queriendo? Ah, míralo. Está hablando de la audiencia virtual que tuvieron, pero aquí está mencionando que fue obligado Jerry Basúa para comparecer ante el juez. Ahora, hay una cosa importante que dice, este viaje que quería realizar Colate junto con su hijo a España, bueno, estaba muy complicado, tal vez llegas a un lugar y va a haber seguridad. Y todos los protocolos sanitarios en su casa, en su familia, pero los aeropuertos no. Entonces también es el peligro de que un niño viajara, no se puede. Era muy comprensible que no pudiera viajar en este verano. Hoy Colate, a las 5 de la tarde hora de México, arranca un programa de chismes o de artistas a través de Facebook y YouTube junto con mi amiga Verónica Bastos. Todos les deseamos suerte tanto a Vero como a Colate. Sí, y aparte, pues con eso, al menos me saca de mi ignorancia porque decía, hay ni idea de trabajar el Colate. No, pues vemos que sí tiene sus chambas y que sí genera, pues obviamente ingresos. Fíjate, platicando con Adis que lo entrevistó, mencionó, también tenía un programa anteriormente en Univision. Estaba en Despierta América. Ah, ok, estaba en Despierta América. También a veces trabaja tripulando estos yates de sus amigos millonarios. Al tripular ese tipo de yates puedes ganar a lo mejor unos 5 mil dólares por día probablemente. Entonces, bueno, sí, Adis me contó que estaba por ahí trabajando bastante. O sea, pero quien tiene un yate debe tener a su capitán, pienso yo, ¿no? O sea, nunca te dicen que el yate te da dos satisfacciones, uno cuando lo compras y otro cuando lo vendes. Pues que lo usan más los amigos que el dueño, siempre he pensado, ¿no? De que hay, pero está en el yate, ahí vámonos en el yate. Entonces, pues usan luego más los amigos, pero bueno. Pues para toda la vida, o sea, a menos que el dueño del yate no tenga nada que hacer. Pues sí, hay que trabajar para mantener esos lujos. Ahora, estando en Tulum, de repente baja un cuate, ¿no? Que estaba en una cabañita ahí. Y me dice, oye, no, pues es que quería saludarte, pues mucho gusto. Soy de Ciudad Juarta, pues mucho gusto. Y le digo, oye, ¿y esa cabañita te vas a quedar toda la semana tú aquí? Dije, pues a ver si la rento, ¿no? Para el fin de semana. Y me dice, no, ya tengo aquí tres meses, la renté por cuatro meses. Le digo, ¿cómo? ¿Que trabajas aquí? No, estoy aquí de vacaciones. Entonces, mi novio rentamos esta cabañita aquí por cuatro meses, pero rentamos otra en la selva. Porque luego aquí en la noche hay una fiesta a un lado, otra fiesta a otro lado. Entonces, no te dejan dormir. Entonces, cuando queremos dormir, nos vamos a la otra que rentamos en la selva. O sea, ¿cómo puede estar cuatro meses sin trabajar viendo el mar? Yo no entiendo. Qué afortunado estoy. Yo no entiendo. Ahorita se está trabajando mucho en línea. A lo mejor, ¿no? De forma virtual. Cuatro meses. No, pues qué rico. Pues qué a gusto, qué bendecido. Lo primero. ¡Ja, ja!